Gracias, presidente. En Nuevo León, como lo acaba de decir mi diputado Santiago González, existe una emergencia, específicamente en el pueblo de San Nicolás de Nuevo León, donde ha quedado muy dañada las propiedades de los ciudadanos nicolaitas, así como la infraestructura del Arroyo del Topo Chico. Extiendo un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que atienda de manera inmediata esta situación y así mismo a la Conagua para que se ponga a trabajar y amplíe el cauce del Arroyo del Topo Chico, mismo que es insuficiente ante estas eventualidades y sea de manera preventiva y no reactiva lo que estamos haciendo para nuestro San Nicolás. Gracias. 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 Gracias.